de las autoridades en un refugio de Puerto Barrios y Zaval. En cumplimiento a una orden de juez competente, la unidad de bienestar animal UBA del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, MAGA, rescató a 35 perros adultos y 9 cachorros que permanecían en precarias condiciones dentro de un refugio en Puerto Barrios y Zaval. La diligencia inició a las 8 horas con la presencia de elementos de la Policía Nacional Civil y personal de la Unidad de Bienestar Animal, quienes llegaron al inmueble para notificar a la propietaria del albergue y proceder con el traslado. El médico veterinario de la UBA, Milton Urzúa, explicó que en esta diligencia se tienen tres denuncias contra la propietaria, las cuales serán verificadas. Sin embargo, es claro que el traslado de los perros se hará a unas instalaciones del Ministerio de Agricultura para el resguardo y atención primaria, resaltó. Los 35 perros rescatados presentan problemas en la piel, infecciones en oídos, ojos, desnutrición y algunos hasta lesiones en la columna. Este caso surge a raíz de varias denuncias interpuestas por vecinos y algunas asociaciones protectoras de animales, lo que fue base para que el juez tomara la determinación. El director de la UBA, Ronnie Espino, informó que es primera vez que se rescatan perros con señales de abandono en un refugio. Lo primero que debemos hacer es evaluarlos y proceder a su tratamiento para que se recuperen. Luego se buscarán asociaciones de animales que los reciban para un proceso de adopción, concluyó Espino.